La Comunicación de la Comunicación La Comunicación Por supuesto son todas afines al partido y en la ley. Solamente en los dos primeros años de vigor de la ley se crearon 5.000 asociaciones de mujeres en todo el país. Grupo situado se vuelve a repetir perfectamente financiadas gracias a los impuestos de todos. Algunos jueces han atrevido a manifestar en público su opinión en contra de la ley y, por supuesto, las asociaciones profesionales de jueces también han dado su opinión contraria a la ley. Leo textual. El jueces para la democracia admite que el tratamiento penal diferenciado entre hombres y mujeres podría llegar a ser considerado inconstitucional por vulneración del principio de igualdad del artículo 14, según afirma su portavoz, en tanto entonces, el mundo robería. La asociación profesional de la magistratura, magistrada en el gremio, es rotunda en su apreciación. Esta ley es clarísimamente inconstitucional, sin duda de ningún tipo, porque genera una situación de desigualdad penal por el mero hecho de ser hombre. Estas palabras son de su portavoz, José Manuel Soler Robledo. Es curiosa la opinión de Cristina Alberti, que presume de ser la directora del primer equipo que hizo el primer borrador de la ley. Cristina Alberti se ha manifestado únicamente, más de una ocasión, contraria a la ley actual, como se ha llevado a la reacción final. Lo curioso, entre comillas, es que es curioso, es que Cristina Alberti sigue viviendo de esto. De hecho, se la nombró directora del Observatorio de Violencia de Género de la Comunidad de Madrid, que conllevaban que hacer cosas son dos reuniones al mes, y cada reunión un millón de pesos de pesos. Aquí quiero hacer un inciso, porque Cristina Alberti se quita del cargo por motivos que no vienen al caso, y Esperanza Aguirre nombra como sustituto de Cristina Alberti a un par de sus negra. Jesús Neira le sale rana, y con la justificación de la crisis y demás, Esperanza Aguirre emina el observatorio. La oposición empezó, pues que mató la brecha para ahogar en la vida, y destapa que en todos estos años, cuando Jesús Neira como presidente, como los anteriores de Cristina Alberti, no ha habido ninguna reunión, ni informe, ni estudio, ni trabajo, que haya hecho el Observatorio de la Comunidad de Madrid. Como la brecha, ¿dónde está? ¿Por qué no devuelven el dinero que han cobrado hace dos años por no hacer nada? La señora Alberti y compañía. Incluso hay asociaciones feministas que se declaran contra ellas a la ley. Hemos de recordar la carta que al respecto publicó en el país la asociación, no recuerdo el nombre, de mujeres por la igualdad, o si se llamaban, entre las que estaban, la que era en ese momento la directora de la Biblioteca Nacional, Rosa Regadas, Ambuena Grandes, Rosa Montero, que le diste al país, la directora del Instituto de la Luna de Asignas Baleares, también, bueno repetir, está en la Biblioteca, es fácilmente incontrable, y también dejaba clara su posición a la ley. Esta opinión es más llamativa aún, puesto que esta señora es víctima de violencia de género, que comía a su marido la zurro en varias ocasiones. Luego tenemos, vamos a ver, los jueces son independientes, se supone, y dictan sus sentencias, autos y demás según su leal saber y entender. Pero por contra, los fiscales son jerárquicos, tienen que seguir la directriz de sus periódicos en España, el fiscal general del Estado, el caso conde cumplido, que a su vez, como todos sabemos, a la colonia, depende del grupo, no, tiene más que tirar el mero texto, como es el caso de Hernán Rodríguez, como requirió la acusación, y entonces el tipo de progerías. El fiscal general del Estado emite una directriz, está colgada en la página web del propio contralor, el fiscal general del Estado, donde dice, está bien claro, que solamente pueden ser víctimas de violencia de género por las mujeres, ni los hombres, ni los niños, ni los homosexuales, nada, solo las mujeres. Es curioso porque en los colegios de abogados había el turno de violencia doméstica, el turno de abogado de oficina, y los colegios de abogados, cuando entran en vivo la ley, tienen que remitir y remitir una circular a sus colegiados, que están en estos turnos de turno de oficina, diciéndoles o comunicándoles que la violencia doméstica se cambia ese turno por violencia de género. No hay turno ya de violencia doméstica, no su colegio de abogados, solo de violencia de género. Esto es, por narices, por definición, por ideología de género, la única persona que puede ser víctima es una mujer. Los datos son totalmente manipulados. Recordemos, por ejemplo, cómo la delegada del gobierno, una clientela de Desencarnación Orozco, reconoce que han subido las cifras, el número de un antemás asesinadas, lo reconoce el propio ministro de Trabajo de Asuntos Sociales, el señor Caldera, e incluso las cifras radicales como Ana María Pérez del Campo y compañía, reconoce que la violencia no se está aplicando como Dios manda y por eso hay más asesinados. Por supuesto, la culpa no es de ella, ni de su negación, ni de su ideología, ni de sus criterios, ni de sus razonamientos. La culpa siempre es de la de la policía, del fiscal, del policía, pero nunca de ellas. La propia Desencarnación Orozco nos recuerda, en fecha de agosto del propio 2005, si no recuerdo mal, que el 24,3% de las asesinadas son extranjeras, teniendo en cuenta la proporción de población extranjera que hay en España, la cifra extranjera es enorme. Pero es que curiosamente, un día después, el 3 de septiembre dice que es el 40,4%. Casi el doble, está claro que está mintiendo, es una inútil, es que está mintiendo, desgraciadamente. En cuanto a los juzgados, vamos a ver. El delito de violencia de género en cuanto a la intención, dicho adicional, la intención del agresor es someter a la mujer para la libertad. ¿Cómo sabemos que alguien tiene su intención es someter a la mujer o que estaba borracho, o que tenía un mal día, o que tenía un problema con el litio, que no la asimila bien y tiene días buenos y días malos? Para solventar este problema, lo que se hace es poner un perito, que son los psicólogos. Pero, curiosamente, según la línea de la cinturidad, los psicólogos no están capacitados para hacer estas penicierdes. Pero es que para más burla, a nosotros nos consta, es para grabar con cámara oculta, la propia Ramón de Peña Forlorente, y es la peritola que nos comenta que no solamente es que no perite al supuesto maltratador, sino que ni siquiera habla con ellos. Es más, nos dice que cuando llega a la conclusión de que el maltratado es el varón, la jueza le niega la posibilidad de incluir ese informe en el expediente. Entonces, ¿cómo demonios, si el perito no puede peritar, o no perita, o cómo demonios se puede determinar por violencia de género o violencia normal? Un día malo, una borrachera, o lo que sea. Cuando de mal resulta que se prejuda, puesto que ya en la comisaría, en la Guardia Civil, directamente se meten en violencia de género. El policial, igual que vi de algunos, o tipo de procedente, antes de la ciudad. Por último, se obliga a una condena añadida, una pequeña añadida es al maltratador condenado, es que pase por un curso de administración de maltratadores. Nos consta que no se emite el certificado de asistencia. Entonces, está siempre colgado en un hilo de que el profesor o profesora que te reeduca, le dé la gana, certifica, actúe, primero que has asistido a los cursos, y luego, pues, has superado. Si no pasa ni una cosa ni otra, vuelves a lograr. Esto se puede comprobar, no te lo hacen más que ir a cualquier curso de la habitación, a la cárcel de Israel, a la Iperiazquén, en la Universidad de Cucutens, en el campo de Somos Aguas, por ejemplo, ha enseñado José Luis Graña, es la igraña que hace que firmen sus alumnas, que ni siquiera están licenciadas, y firman ellas los informes, y tiene un punto de irregularidades y de trampas, hasta que no la habéis visto. Una de las otras personas que hacen este curso de habitación, en la clase de Victoria P, en el concreto, la secundaria Miqueca, son dos chicas, Elena y Miqueca, llevada en su asombro, porque ellas mismas le han hecho una conclusión que prácticamente la totalidad de los que le tienen, los maltratadores que vienen a hacer sus cursos, son inocentes, que han sido víctimas de un juicio disparazado, sin garantía legal y demás, llevada en su buena fe, van al Congreso de Diputados, y hablan con varias diputadas, y les cuentan esto. Son Carmen Chacón, ahora mismo Ministro de Defensa, María Míñez Tesey, por la situación de la economía, y la famosa Cristina Almeida. A María y a Elena les amenazan, como hagan estos datos públicos, les quitan las subvenciones. Cristina Almeida se ha descapado, nos ha costado montar este negocio, para que no lo carguen, para los discos, según María y a Elena. La gente se ha centrado, se ha quedado con el problema, para mí es el chocolate del oro, que es que la libreza de género castiga de distintas maneras, no seas hombre o mujer. Esto es bastante grave, por supuesto, pero yo creo que es lo menos problemático, o menos grave de la ley. Hemos de recordar que es la primera y única ley que se aprueba en todo el primer año de legislación, de legislatura, perdón, de la ley de Zapatero. Si excluimos que lo primero que hizo, como ha recordado el anterior ponente, fue eliminar con un real decreto una ley localitaria de educación, y volver a implantar los criterios de la LOS, y demás, con educación y demás, y dos días más tarde, imponer la ley de la ley. La asignatura de educación para la ciudadanía que es transversal, no es una asignatura, y os puedo enseñar libros de cuarto de primaria, estos niños de nueve años, donde la introducción de las lecciones son ejemplos de discriminación sexual. Si Pepito y Pepita, los dos están en dibujos, los dos están de albañiles, si Pepito y Pepita hacen el mismo trabajo, y Pepita cobra el 30% menos. Y a base de ese ejemplo, es como explicar las comunidades, que se proporcionen los quebrados de la LOS. Lección 9 del 5 del 4, si no recuerdo mal. Pero la ley lo que impone es, esta ley de los exigenos, por eso es la primera y única, impone que todas las leyes anteriores han de ser reformadas con perfección de género, y todas las leyes que a partir de entonces se promueven con las perfecciones. No voy a extenderme más, porque el señor Aspiró, la ha explicado muy bien, o las ha enumerado muy bien. Tenemos la ley de educación, la ciudadanía, el aborto, lo llamas sexual y reproductiva, y todas las leyes que se han aprobado en el gobierno, en el proyecto catélico, todas son por perspectiva de género, por supuesto, siguiendo la ideología de género, y la primera, por supuesto, la ley de la ley. Por si queda alguna deuda, ya termino. Aparte de cómo se persigue al disidente opositor, que es un típico de estos tipos de corregiones de capitalismo, ayer, que tuvo Serrano, a Morgar Corrada María Sanagujá, a María Jesús Perio, la jueza de Santander, que se atribuió a corte de una entrevista al periódico local, diciendo que lo que pasa es subjugado, la mayoría de las denuncias son estupideces, y que la ley es un disparate, le han metido 3.000 euros de sanción, cosa más por judicial, Tatiana está por aquí todavía, Tatiana tuvo que emitir el informe famoso del CES y tuvo que salir del país con la asesinata. Y concluyo con la perla o la guinda del castell, para que si hay alguna duda de que esto se ha ido a lo que haya sido. Hace unos días ha habido un juicio de la asociación de abuelos contra la María Pérez del Campo, que es una de las dotum de las asociaciones de ministras de que se ha ido a la cabeza visible, en la presentación de la asociación de las mujeres para las diversidades, tiene el juicio que Ana María Pérez del Campo acudió como imputada por la guinda y por la asociación de abuelos en varios ocasiones porque, efectivamente, quedaría ideológica. Hace dos años, en lo que se veía en el historial, las ponentes eran Ana María Pérez del Campo, Fernando Estrella, presidenta de mujeres progresistas, Consola Rí, presidenta de la misión de investigación de la AIM, contra la misión de investigación por los malos tratos, ambas tres de sus ponencias dejaron bien clara a Ana María Pérez del Campo que la repite cinco veces que la ley, por supuesto, es ideológica. Pues si hay alguna duda de quién coño inspira la legislación, no es que la propiedad de género. ¿Quiénes manejan en estos siglos? La gente de arriba. No el ni Zapatero, ni Felipe, ni Aynar, ni por supuesto Ana María Pérez, el campo de compañía, esos síntomas que tienen de lo que está acá arriba, que manejan. Esto es nada más. Bueno, antes de dar la palabra al siguiente interviniente y al respecto de puntualizar los que ha hablado de la decisión del señor Fumasti, les quiero recordar o informar para que no lo sepan que el señor López Guerra, en la actualidad magistrado español en el Tribunal de Estaturo, en recientísima sentencia del mes de septiembre, ha firmado una sentencia del Tribunal de Estaturo por unanimidad en la que se condena al Reino de España a favor de una etapa y se condena y se condena a la presidenta de España que interniza la etapa con 30.000 euros. a lapraca a la presidenta de España Gracias.